Durante el periodo 2008-2012, que podemos señalar que es cuando se da este periodo de crisis hasta ahora, las empresas deportivas, en comparación con el resto de sectores productivos, están resistiendo bien esta situación. Las estadísticas nos dicen que, lejos de destruirse, se han creado en 2012, o que existen, mejor dicho, más empresas de actividades deportivas de las que había en 2008. Por tanto, yo creo que ahí queda el descubierto, especialmente de cara a las políticas de empleo, que se trata de un sector de actividad, de un nicho de empleo interesante. En términos de empleo, en el conjunto del Estado español, ha habido un cierto incremento del empleo en el sector deportivo, mientras que todos sabemos cuál es la realidad del conjunto de la economía. Las sucesivas reformas laborales que se están produciendo en el ordenamiento español, están presentando una situación de precarización, una situación de retraso, retroceso en las condiciones de trabajo, y algunas de las soluciones que se están adoptando, yo entiendo que podrían aprovecharse, al menos, visto desde el punto de vista positivo, para aflorar todas aquellas relaciones laborales que en el mundo del deporte estaban encubiertas, que eran empleo sumergido. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de las soluciones que está ofreciendo el nuevo derecho laboral, hay una cierta apuesta por la reducción de los costes de seguridad social. Cuando estudiamos qué litigiosidad, qué conflictos, qué pleitos se producen en los tribunales, en la esfera del deporte, hay un asunto, un conflicto por excelencia, que concentra, por sí solo, prácticamente el 50% de los asuntos. Es la discusión de, ¿hay relación laboral o no hay relación laboral? Estamos en un sector que históricamente se ha apoyado mucho en el voluntariado, se ha apoyado en estructuras deportivas con una economía muy endeble, de clubes de municipios, de barrios, con escasos ingresos. Estamos hablando de un sector que no ha tenido una conciencia de la necesidad de aplicar las normas laborales. En 2009 hubo una sentencia, por ejemplo, al hilo de esto, importantísima del Tribunal Supremo, en abril de 2009, que en parte a todos los asesores que se dedican al mundo del deporte les puso en guardia. Era una sentencia en la que se discutía si un jugador de fútbol regional en la Comunidad de Madrid, que cobraba 200 euros mensuales, era un deportista profesional o no. Porque trasladado eso a todas las esferas del deporte, como ya conocéis, existen un montón de prestaciones de trabajo que hace la gente, desde monitores de extraescolares a entrenadores deportivos en clubes de categorías inferiores, que perciben algunas compensaciones, pero que no hay noción en sus entidades de que haya que documentar y haya que soportar sobre un contrato de trabajo esa realidad. El deporte ha estado sustentado en voluntariado, remunerado, que en sí es una contradicción en los términos, pero es el reflejo de una realidad que era ilícita en muchos casos, de voluntarios pagados por su trabajo, y eso obviamente entra dentro del concepto de lo que es un contrato de trabajo, de una relación laboral que por tanto se debiera haber regularizado. Y por lo menos, tal vez estas soluciones legislativas nuevas se debieran aprovechar para esto a la vista de que la seguridad social prácticamente es gratuita en muchas de las fórmulas nuevas. El gran problema para las entidades deportivas que no tienen financiación es que le incrementas un tercio de carga, en este caso presupuestaria, y de la que no dispone. Bien, pues si a mi juicio de algo sirven las reformas que se están haciendo, es de liberar de esa carga económica. Ahí debiera haber un acompañamiento mayor por parte de las instituciones, en lo que se refiere a crear estructuras, sobre todo, de gestión, que aligeren la gestión de todos los clubes, deporte extraescolar, APAS, etc., en lo que se refiere a la burocracia administrativa, concretamente a las altas, bajas de seguridad social, etc., que debieran contar en estructuras tan básicas y muchas veces tan precarias, con un soporte público promovido desde las políticas deportivas públicas, para dar un sustento, un acompañamiento a que se regularice todo ese escenario. Uno de los contratos temporales que hay ahí, que claro, si lo he pasado así rápido, es de los básicos, uno que se llama por circunstancias de la producción, que cuando tienes determinados incrementos de actividad, porque hay mayor demanda o porque se presenta una actividad especial, para esas situaciones es para los que sirve ese contrato, que es temporal, y si te hace falta para un día, pues no hace para un día. Yo creo que el derecho al trabajo ofrece mecanismos suficientes para, dentro de lo que es la situación regular, abarcar todo. ¿Cuál suele ser el problema? En materia de negociación colectiva, las últimas reformas han supuesto que se va a articular de otra manera la vigencia de los convenios colectivos. Antiguamente, a partir de su periodo de vencimiento, seguían en vigor, seguían rigiendo, hasta que se alcanzara un nuevo acuerdo, y ahora, tras la nueva reforma, esa vigencia prorrogada solo se va a producir durante un año, salvo que hubiera un pacto en contrario. Entonces, eso va a poner a los trabajadores en la situación de una urgencia absoluta por negociar nuevos convenios. Y ahí, en ese escenario, obviamente, la correlación de fuerzas se ha cambiado. ¡Gracias!